Me alegra que estés aquí. Bienvenido a LinkedIn Proactivo, un espacio en el que te contaré estrategias, tácticas y todo lo que necesitas para potenciar tu marca y hacer negocios por LinkedIn. Mucha gente tiene miedo sobre la inteligencia artificial. Hay muchos mitos sobre que se va a eliminar empleos, que ya no se va a necesitar de muchas personas. Y por un lado tienen razón. En un futuro muchos puestos cerrarán. Pero lo que sí es importante o lo que sí es verdadero es que las empresas hoy por hoy van a preferir profesionales que tengan bagaje sobre el manejo de inteligencia artificial en sus profesiones a los que no. ¿Por qué? Porque el profesional que utiliza la inteligencia artificial para su día a día le ayuda a ser más eficiente, más efectivo, más creativo. Tiene mejores soluciones porque tiene un asistente creativo que es la inteligencia artificial que hoy por hoy necesita de una supervisión y de un feedback, que eso es parte que daría el humano y que hoy por hoy nos haría que tengamos, digamos, más... que podamos sacarle partido y no tenerle miedo a la inteligencia artificial. Y hoy quiero hablar sobre cómo podrías tú conseguir diferentes consultores para tu área. Digamos que tú estás liderando tu empresa y tú tienes cierta expertise en cierta área que es parte del core de tu negocio, ¿no es cierto? Por ejemplo, eres un experto contable y das asesorías y consultorías de contabilidad a las empresas. Ese es el core de tu negocio. Puedes crearte un consultor de contabilidad que te ayude a mejorar los resultados, a tener otras perspectivas, como decía, utilizar la inteligencia artificial como un asistente creativo que te permita tener de primera mano fuente de alta información, ¿no? Pero también puedes, si eres el dueño de tu negocio, crear otros consultores como por ejemplo el de recursos humanos, el de logística, el de ventas, el de marketing, para que puedas apalancarte en cuáles serían las mejores estrategias que podrías solicitar si estás tercerizando o si tienes a tu equipo interno para que vayas validando si la información que están trabajando estas personas que trabajan dentro de tu equipo o fuera, ¿sí? De las otras áreas, ¿cómo pudieras tú dar elementos de juicio para mejorar, ¿no? Entonces, si se entiende ese hilo de conversación ahora, te cuento un poco cómo generar un prompt, que sería esa instrucción más específica para trabajar lo que se conoce o configurar, digamos, el chat GPT como un consultor. Por ejemplo, te voy a poner el caso de cómo configurar un consultor de growth marketer, ¿no? Entonces, en la configuración inicial abres un nuevo chat, ¿no? Dentro de chat GPT y pones, quiero que actúes como un experto en growth marketing y mi primera solicitud es, necesito ayuda para desarrollar una nueva estrategia de un marketing de crecimiento en mi empresa, ¿sí? También podrías proporcionarme una lista de recursos que pueda utilizar para desarrollar una estrategia en mi empresa. Esto es un ejemplo puntual. Lo mismo, tú puedes aterrizar en otras áreas de acción complementarias a tu negocio. Entonces, si vamos viendo el potencial, es importante, antes de tenerle miedo a los avances tecnológicos, en este caso, a la inteligencia artificial que vino para quedarse y que esté en un crecimiento exponencial de la utilización de esta herramienta, que tú te apropies de ella y que apliques, como por ejemplo, este caso muy puntual y práctico que te he traído, es cómo configurar este consultor. En este caso, un consultor de growth marketing. Ahora te pregunto, ¿qué otros tipos de consultores te gustaría tener a ti con chat GPT? Gracias por estar aquí. No te olvides suscribirte, seguirnos en las redes sociales y visitarnos a nuestros sitios web.